¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Zapata, consejera regional del Limarí. Quiero invitarlos a todos ustedes, mañana jueves 13, a las 21 horas, en Café Pab Real, al programa Sin Rodeos, del Limarí Televisión. Hablaremos de todos los temas que a ustedes les interesan y de nuestra región. Y también de nuestra provincia de Limarí. No se olviden, mañana jueves 13, a las 21 horas, en Café Pab Real. Invita a Limarí Televisión.